Hola David Sonana, muchas gracias por estar aquí en Estalaciones de Proceso por el estreno próximo de Heroico, tu más reciente película. Y bueno, es muy paradójico porque el Heroico Colegio Militar de México cumple 200 años en este año. Y ahora tú muestras en esta película la formación de elementos que van a formar parte del ejército, pero que se les instruye con violencia física y psicológica. ¿Cómo surge este film? Pues como tú dices, la película trata del proceso de un cadete que ingresa a las Fuerzas Armadas, específicamente al Heroico Colegio Militar. Y pues vamos descubriendo el proceso que vive ahí adentro. Obviamente es un proceso duro, muchas veces violento, plagado también de abuso. Y pues es un tema complejo porque si bien muchos defienden que esa es la forma en que se deben adoctrinar a los jóvenes para alistarlos para la violencia que se vive en el país, pues muchos también están preocupados por esto que ha surgido y esta temática que ha surgido a partir de la película, del anuncio de la película, en el cual se defiende que la violencia nunca es justificable. Entonces hay mucho debate. Yo específicamente quise hacer esta película porque para mí era importante entender la violencia que se vive en el país, pero desde un punto un poco más profundo, ir a la raíz. Y aunque estamos como mexicanos y como sociedad expuestos a la violencia, ya sea por los medios o por si tenemos la mala suerte de vivirlo en carne propia, de los enfrentamientos del ejército, la sociedad civil, el narcotráfico, pues eso para mí es solamente una consecuencia de problemáticas sociales más profundas y que a mí como mexicano pues me preocupan y me quise dar la tarea de entenderlas, de llegar hasta el fondo y la película pues va un poco de eso, va de este cadete o este grupo de cadetes que ingresan al heroico colegio militar y pues los conocemos un poco a fondo, cuáles son sus motivaciones, sus objetivos, su situación social, qué beneficios les otorga el ejército. Y a partir de ahí pues entendemos un poco del proceso que se vivía ahí adentro, es decir, cómo se van transformando de jóvenes inocentes de 18, 19 años en personas que puedan ser capaces de matar, porque al final pues para ser soldado tienes que estar listo para el confrontamiento armado y bueno, pues por ahí va la película, entender esa temática de raíz. Sí, los cadetes nuevos se enfrentan a toda esta situación psicológica y física exagerada por el bien de la patria o por el bien del país, ¿qué te parece esa justificación? Es lo que se dice, ¿no? Y más con el debate ahorita que existe en torno a la película que ha tenido pues un recibimiento amplio, ¿no? Ya salió el tráiler, el corto de la película salió hace una semana y tiene más de 3, 4 millones de visitas en ese periodo de tiempo. Pues hay mucha controversia, ¿no? Y como decía, hay mucha gente que justifica los medios, ¿no? Pensando en una finalidad que es enfrentarse a la situación violenta que vive el país. A mí me cuesta trabajo y creo que a muchos otros mexicanos entender que la violencia puede ser justificada y que la violencia puede ser ejercida por una institución como un modo de adoctrinamiento. Eso para mí tiene consecuencias psicológicas que creo que es importante que entendamos, ¿no? Y que se discutan al menos en un país como México que tiene la problemática de la violencia pues está a la orden del día. Es algo que es bastante preocupante y lo vivimos y lo observamos en los medios todos los días. Entonces creo que se tiene que pensar de una forma diferente porque si seguimos haciendo lo mismo y seguimos con las mismas estrategias pues nos hemos dado cuenta a lo mejor que no está habiendo un cambio sustancial. Así que creo que la película abre la puerta y lo ha hecho a una discusión a poner una temática sobre la mesa que difícilmente se había dado antes y pues destapar, como bien se ha dicho, la caja negra de la formación militar que creo que es importante, ¿no? Con el fin, claro, de mejorar, ¿no? Ese es el objetivo y cada mexicano quiere lo mejor para el país y pues todos estamos viendo por el bien de México, sin duda. Claro, el póster de la película dice, heroico el título, y luego dice, aquí no hay derechos ni humanos. ¿Cómo sintetizas este mensaje? Es sabido que la institución militar es hermética. Es difícil que entre o salga información. Incluso las comisiones de derechos humanos han tenido dificultad a la hora de penetrar las filas de las Fuerzas Armadas y también las consecuencias de la guerra armada. Y es un poco un lema que hace referencia a lo difícil que es que entre o salga algo tan importante como los derechos de la gente, tanto de la sociedad civil como de los propios militares que están ahí dentro y que, por supuesto, que ha sido también difícil para muchos de ellos alzar la voz. Ya también se está haciendo, ¿no? Ahorita con la película pues ha habido mucha gente que se ha atrevido a alzar la voz y a contar sus propias experiencias y eso es muy valioso. Y pues creo que es momento, ¿no?, de abrir la temática, de darle espacio a esta gente que ha vivido de primera mano estas situaciones y que se abra la discusión, ¿no? Como decía antes, pues con el fin de mejorar una institución importante, si no es que la más importante en el país, como hemos observado en los últimos años, ¿no? Hay referencias muy importantes en la película. Por ejemplo, un superior le dice al cadete que no está ahí para pensar, sino para obedecer. Para seguir órdenes. Para seguir órdenes. Sí. ¿Qué me puedes decir de eso también? Pues es parte de este modus operandi de las Fuerzas Armadas en donde pues también es interesante entender que los jóvenes que ingresan ahí, pues como bien se dice en la película, entran para seguir órdenes y para seguirlas a como de lugar, ¿no? Eso ha provocado en la historia y en la historia reciente de México ha provocado pues mucho, mucha situación de abuso, ¿no? Lo hemos visto en reiteradas ocasiones en los últimos años y creo que es importante cuestionar el tema de la cadena de mando, entender dónde queda la responsabilidad de los actos o de los abusos a los derechos humanos. Pero más allá de eso, pues creo que es importante entender el proceso, entender las reglas no escritas de la formación militar y pues analizar, ¿no? En conjunto la sociedad con la sedena, cuál es la forma de actuar, ¿no? Porque es evidente que se vive una situación de violencia en el país. Yo como cineasta pues expongo una problemática que para mí es importante, que me preocupa, pero las soluciones al final tienen que venir de un diálogo y pues en ese sentido los medios creativos, ¿no? Como en este caso es el cine, pues abren esa puerta y ese es el valor que puede tener un proyecto así. Me acabo de acordar ahorita de un militar, Francisco Gallardo, que ya murió, que planteó hace muchos años pues un Obusman en el ejército y fue encarcelado y todo. Ahora, ¿cómo ves con tu película que realmente haya sensibilidad o no? Precisamente la gente se preocupa de la militarización que se está abriendo en México y no lo dicen nada más unos especialistas, sino que también ya hay estudios como el de Global Firepower que dice que ha sido estudiado las fuerzas armadas en varios países y dice que México ya ocupa el lugar 31 y el año pasado estaba en el puesto 43 de 145 países. En términos de fuerza armamentística, ¿no? Es una mala señal porque si el ejército tiene más fuerza quiere decir que es porque la necesitan, ¿no? Y eso pues pondría en evidencia que el problema de la violencia en México pues es cada vez más importante y más está, pues cobra más fuerza, ¿no? Entonces, pero bueno, independientemente de eso obviamente esta no es la primera vez que se denuncia o que se abre la puerta o la posibilidad a discutir temáticas como la formación militar, los derechos humanos. Como bien dices, pues Gallardo fue encarcelado por eso ya hace unos años y ya han habido muchos otros que han hablado y han sido silenciados o muchos que también han tenido miedo. Creo que el aventaje que tiene una película o en este caso algo que... un producto masivo es que pues no es la opinión de una persona sino más bien pues es algo que se vuelve mediático que se vuelve propio de la sociedad y que la sociedad pues toma como una referencia en torno a una discusión como es en este caso pues la formación militar, ¿no? Entonces, pues la película se pone sobre la mesa y la sociedad en este caso la toma y la utiliza y se relaciona, ¿no? Se identifica sus propias preocupaciones y pues empieza a lo mejor a exigir pues la información de una forma distinta, ¿no? A exigir un cambio y creo que ese es el papel de la sociedad de una sociedad activa y proactiva. ¿Tú pensaste que iba a causar revuelo el tema? ¿Lo previste o es para ti una sorpresa? No, sí, siempre... O sea, desde que escribí el guión... Desde que escribí el guión pues uno siempre piensa que la película va a alcanzar un público amplio y que va a tener impacto, ¿no? Ahora es difícil en la industria del cine pues es difícil que... Se hacen muchas películas al año entonces pues uno nunca puede asegurar que la película va a ver la luz y que va a llegar al público pero dejando eso de lado pues por supuesto que yo siempre tuve la intención de hacer algo que causara pues un efecto positivo, ¿no? Interesante, una discusión. No me sorprende el hecho de que haya tanta crítica a la película pero también tanta gente incluso más gente que está pues también hablando de sus propias experiencias y mucha gente también conociendo una problemática que a lo mejor a la cual nunca habían tenido acceso, ¿no? Por el hermetismo que se conoce del mundo militar. Entonces pues me ha impresionado la respuesta de la gente y lo involucrados que se han visto y pues eso solamente es una gran noticia que por supuesto pues yo siempre tuve en mente cuando estaba escribiendo esta historia yo sabía que iba a ser controversial. Las Fuerzas Armadas ¿Han tenido una opinión ya al respecto de tu película? ¿Todavía no? Pues no. ¿Un acercamiento contigo? Nada. No oficialmente, ¿no? Pero se entiende que yo entiendo que la forma correcta de hablar de esta problemática tanto de la parte de la sociedad civil que está exigiendo a lo mejor un cambio como de las Fuerzas Armadas pues sería el diálogo, ¿no? La película Estado sobre la mesa se estrenará el 21 de septiembre específicamente y a partir de ahí pues será tarea de la sociedad intentar entablar comunicación entablar una comunicación bilateral con las Fuerzas Armadas y pues la apertura sería la clave para lograr al final lo que es creo el objetivo de todos que es mejorar como país como sociedad y como gobierno ¿Cómo seleccionaste al elenco? Ya habíamos platicado que muchos de los actores estuvieron como cadetes ¿no? También el protagonista Luis ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Cómo fuiste buscando todos estos personajes? Pues cuando estaba escribiendo el guión me asesoré con gente que hubiera estado en los diversos planteles militares incluso con algunos que seguían en activo y eso fue parte importante para escribir el guión ¿no? Sus experiencias su apertura sus aportes fue fundamental y sin eso no se hubiera podido realizar este y también pues ahí fui conociendo pues un círculo de gente que tenía experiencia militar y algunos de ellos pues yo los tomaba en cuenta para los castings y al final pues los actores que aparecen en la película más de la mitad son jóvenes con experiencia militar ¿no? en diversos planteles en la naval en el heroico colegio militar en el colegio del aire este entonces pues se conjunta un ensamble actoral interesante en el cual hay actores profesionales pero también hay jóvenes con experiencia militar y la mezcla lo hace interesante porque le da realismo a la película y al mismo tiempo pues obviamente los actores también aportan mucho en términos de experiencia y de conocimiento del medio ¿no? y del ritmo de las escenas y de la narrativa ¿cómo escogiste a Sandoval Carvajal como Luis que es el protagonista? ¿y cómo trabajaste con él? pues es un joven como dices es el protagonista de la película y además estuvo en el en el heroico colegio militar entonces pues tiene experiencia este en la institución aunque no tenía experiencia actoral pues su sensibilidad para mí fue evidente su inteligencia su 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 capacidad de entender la narrativa de una película y y pues nos fuimos conociendo obviamente hubo un proceso de de casting de ensayos y pues siempre dio el ancho siempre este su sensibilidad y su talento más que nada pues fue muy evidente y y yo siempre estuve seguro desde que lo conocí que quería que él protagonice la película además que se rodeó de actores muy talentosos como Fernando Cuautle Mónica del Carmen este que también pues lo apoyaron mucho y lo instruyeron en los gajes del oficio actoral y pues bueno rodeado además de otros jóvenes como decía con experiencia militar que tampoco eran actores entonces pues el ensamble funcionó bastante bien eh filmaste en un espacio muy importante el centro ceremonial Otomí en el estado de México y bueno pues traes a colación todo lo que es este por las fuerzas armadas desde desde los antiguos pues este mexicanos que que te movió a hacerlo ahí digo no vas a no te iban a dar permiso por supuesto en las áreas del colegio heroico militar pero bueno como como fue el el heroico colegio militar es un lugar arquitectónicamente muy interesante tiene una arquitectura brutalista inspirada también en las culturas mesoamericanas y evidentemente no me dieron permiso de filmar ahí pero eh pues eso no me iba a detener no y a la hora de buscar una locación que pudiera cumplir con con características similares pues dimos con el centro ceremonial Otomí pues ya cuando cuando la gente vea la película va también a darse cuenta de lo impresionante que es la arquitectura de ese lugar este y pues funciona muy bien obviamente tuvimos que recrear muchos aspectos de de la de la del colegio ¿no? los dormitorios este filmamos la alberca en otro lugar hubo hubo varios retos pero pues el equipo que conformó el personal de la película fue muy profesional y de primer nivel en todos los departamentos incluido diseño de producción que fue fundamental para poder recrear con realismo pues esta institución ¿no? Hay en este momento hay 3338 cadetes y 580 aproximadamente son mujeres y ahí también incluyes a la mujer ¿cómo cómo es la parte de la mujer que en la película no se toca realmente pero tuviste tiempo de indagar que pasaba con las mujeres el ejército la verdad es que todavía el género masculino domina ampliamente aunque en los últimos años se ha visto un incremento bueno ha sido muy fluctuante ¿no? las mujeres que ingresan pero también se ha denunciado bastante abuso y luego caen los números vuelven a incrementar pero pues sí el ejército la realidad es que es una institución bastante masculina y aunque hay presencia en la película pues no 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 trata la película a lo mejor de de una cadete mujer y demás porque pues estoy yendo en línea con con el grueso poblacional y con con el con la forma histórica en que se ha manejado el ejército que es a través del hombre y pues en este caso la presencia si bien era importante pues acompaña ¿no? y como dices pues existe pero pero bueno pues hay tantas películas que se pueden hacer del mismo del mismo de la misma temática que no me sorprendería que que en un par de años veamos la película de una cadete mujer pues también pasando las las problemáticas que ya también están empezando a sonar ¿no? y ya también pues mujeres han levantado la voz y han empezado a contar lo que se vive ahí adentro que sin duda es igual o más fuerte ¿no? Hay tres ejes formativas en el en el colegio militar real que pues es el académico el militar y los valores pero ¿crees que esta película pueda modificar esa esas tres estos tres ejes? ¿crees que pueda llegar una película a cambiar algo al respecto? hay mucha polarización por lo mismo de que este vivimos en una situación en la que vemos que los militares están de alguna manera posesionados ya más como nunca ¿no? llevan hasta este asumando obras principales del gobierno ¿tú qué qué me puedes decir? ¿qué has visto con todo lo que has pasado con esta película? pues creo que como dices ¿no? los militares tienen injerencia hoy en día pues en varios aspectos de la sociedad civil y si bien el poder que tienen hoy en día ha incrementado pues eso también significa que tienen que acostumbrarse a tener un diálogo democrático con la sociedad ¿no? si es que pues van a estar tomando o ejerciendo pues su su forma de trabajo y liderando proyectos que antes le correspondían a la sociedad civil entonces desde ese punto pues creo que sí es urgente que haya apertura y que se dialogue ¿no? al final una película o en general pues a cualquier medio creativo yo no creo que por sí solo pueda crear un cambio sin embargo sí puede generar conciencia en la sociedad y la sociedad es la que debe exigir un cambio ¿no? entonces pues de alguna forma indirecta se puede generar un movimiento positivo pero siempre dependiendo del involucramiento de la sociedad que al final es fundamental ¿no? el arte por sí solo el cine por sí solo poco puede hacer si no es abrazado por una sociedad que exija cambios que es como es lo que está sucediendo con esta película y en ese sentido pues está funcionando ¿no? aunque es una ficción y aborda este tema ¿qué tan difícil fue encontrar distribución o no? ¿cómo fue también la parte de producción? ¿qué me puedes decir? ¿qué enfrentaste? pues la película fue un proyecto grande fue demandaba pues mucha mucho talento humano muchos recursos entonces pues la producción fue obviamente difícil pero pues cuando se realizó el recibimiento que comenzó a tener tanto internacional como nacionalmente fue muy bueno siempre hubo mucho interés fuimos a festivales importantes a Berlín a Sundance a San Sebastián y bueno a San Sebastián vamos a ir en un par de semanas y pues el recibimiento ha sido muy bueno la película funciona narrativamente es un trailer psicológico intenso que al final pues era importante para mí ¿no? no nada más hablar de temáticas que sean que estén vigentes o problemas sociales en México sino que además sea de una forma en que el público pues le genere interés ¿no? que entretenga que genere tensión y en esta forma pues al ser un thriller lo logra y el público que lo ha visto pues disfruta la película ¿no? y eso es importante entonces en términos de recibimiento y de distribución pues ha tenido una buena acogida por ese mismo por ese mismo motivo ¿no? que pues la película se cuenta bien tiene una narrativa interesante mantiene al público la fila del asiento y además de los temas cruciales y fundamentales que tocan ¿no? que creo que les son interesantes a todos porque pues realmente no había no hay no hay mucho no hay muchos ejemplos de películas que toquen un tema de este tipo ¿no? de la institución militar una crítica digamos en la historia del país pues no no hay no hay ejemplos entonces es algo nuevo y fresco y eso nos ha abierto muchas puertas con el público también bueno la sombra del caudillo que se que pues fue enlatada casi 30 años ¿no? sí y todavía no es bien bien recibida por supuesto fíjate que no la he visto y bueno para ti ¿cómo cómo es tomar estos temas qué compromiso se genera en ti al abordar un tema como este además de la preocupación que las preocupaciones que nos hace porque al final de cuentas creo que a lo mejor estoy mal pero el tema principal es el abuso de poder ¿no? que sigue sigue el abuso de poder sobre todo con la gente de menos recursos que no les quedan otras alternativas como aquí se muestra en la película ¿no? muchos de los jóvenes ven como una opción para salir adelante metiéndose al ejército ¿qué me puedes decir? claro pues esa es una de las temáticas más importantes de la película y creo que en general de la conversación ¿no? el hecho de que de que miles de mexicanos de jóvenes mexicanos están ingresando a las fuerzas armadas por necesidad y creo que eso plantea la la temática que es crucial para entender este tema de fondo ¿no? que es ¿qué otras oportunidades tienen estos jóvenes de subsistir fuera de las fuerzas armadas ¿no? que sabemos que prestan que dan muchas prestaciones ¿no? seguro médico un trabajo bien remunerado pues de de por vida prácticamente ¿dónde más podrán estos jóvenes pues tener acceso a a estos beneficios ¿no? y la realidad es que pues no tienen muchas opciones entonces si hay muchos mexicanos miles de jóvenes mexicanos que ingresan por necesidad y realmente por falta de oportunidades y ese es uno de los temas centrales ¿no? aunque habrá otros que que lo hagan por vocación o por tradición familiar se tiene que poner atención en esta problemática social que es la falta de oportunidades para miles de jóvenes que se están viendo forzados a ingresar a una institución que a lo cual a lo mejor pues se ha convertido en su única opción ¿no? de supervivencia y que tiene un costo psicológico importante ¿no? y un costo también en términos de lo que estamos viviendo en el país ¿no? de repercusiones sociales políticas en torno a la violencia que se vive y se genera ¿qué campaña va a tener la película? porque se juntó con estos 200 años de que cumple el héroico colegio militar en México el 11 de octubre tengo entendido va a haber una ceremonia magna en Perot de Veracruz que va a ser que va a ser este para conmemorar esos 200 años y luego en Tlalpan el 20 de octubre será otra otra ceremonia ¿qué te causa esto? ¿hay que celebrar? ¿no hay que celebrar? y también ¿cómo le va a repercutir esto a la campaña de la película? ¿o cómo va a ser la campaña de la película? pues la verdad es que no o sea la temática militar más allá de los 200 años del héroico colegio militar creo que es bastante vigente no por eso sino por lo que se ha vivido en los últimos años ¿no? el poder que ha tomado el ejército que ha ganado el ejército dentro de la política mexicana creo que es ¿y las masacres también que ha tenido? sí dentro de la historia reciente y los últimos años pues el ejército se ha visto con cada vez más poder es evidente y eso es lo que hace que la temática sea vigente ¿no? para mí la película viene en un momento preciso en el cual la sociedad pues está comenzando a como te decía hace rato a exigir pues un diálogo más abierto y democrático dándose cuenta que que el ejército ha tomado pues tareas que antes le pertenecían a la sociedad civil ¿no? entonces en ese sentido creo que es muy vigente este y pues la la película por sí sola ha generado interés ¿no? porque a lo mejor cayó en un momento en el que pues esa esa temática pues ya estaba en la cabeza de todos y pues detona en este sentido la posibilidad de abrir diálogo y de hacerlo evidente y que se estrena el 21 de septiembre ¿con cuántas copias? más de 350 van a ser eso eso sí es un hecho es bueno ¿no? sí es un buen número y pues estamos contentos de que sea una película que va a tener una amplia salida y eso nada más es consecuencia del interés que ha generado ¿no? es al final todo se rige por demanda y el público ha demandado tener acceso a esta película y verla y por eso tenemos ya confirmadas un gran número de copias y de salas ustedes tienen seguro militar ¿no? me quiero salir ¿me recuerdas a cuando yo empecé Potro? vas Potro vas a ser como yo vas Potro 10 9 necesitas hacerte hombre ¿qué nos va a dar cabrón? 5 4 4 4 4 4 es nuestra responsabilidad Potro por el bien del país ¡Vamos a la raya! ¡Vamos a la raya! ¡Vamos a la raya! ¡Vamos a la raya! Gracias.